Abre puta puta puta, bien por fin llegamos al cuarto de orgías que nos prometieron xdl Callate maricón chupapijas Corre 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 Bueno hijo de puta subiré para activar las luces para la fiesta gay xd Hasta las dalas Mejor pruébame la polla puto como coito tu hermana ayer xd Soy agarradito no gordo hijo de puta Gordo de mierda baja que ya vienen las putas Yo no veo ni una puta, de seguro quieren follarme entre ustedes putos maricones Mi madre ya me decía que no venga con ustedes mierda Me cago en la puta que te parió Mejor me los follo yo primero xdd de vengan para darles Gordo no me ha oído Suba y conecta los rotores por favor Que no soy gordo puta Yo apretare esto por ti gordo no te preocupes Hijo de puta gracias eres tan bueno como tu madre y tu hermana xddddd Muy bien seguiremos desde aqui Por fin vendrán las putas a nuestra orgía 3, 2, 1 Y donde estan nuestras puta Mejor para nosotros gordo tendremos sexo gay Noooo putas Saliste como tu madre puto maricón hijo de puta Yo solo iré por diversión y me encuentro de que son maricones Porque mierda tuve que venir hijos de puta ¿Donde estas putico? Toma mi polla Puto maricón no debí cogerme a su hermana Muera Hijo de puta Hijo de puta Ya verán Llegaré de promoverse Toma 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 Tomale Toma 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 puto Toma 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 puto Mierda Mierda Parece que fue una gran orgía xddddd Mierda me duele culo pero que mierda paso ayer Que mierda haces por ahi no puto Toma leche toma leche toma leche toma Mierda 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 pero que buena orgía nos metimos xddd Pero me duele el culo y no se por que pero le voy a investigar Espera necesito vamos que todo esta destruido No quiero quedarme solo Pero que mierda hasta se batearon en la puerta xddd Pero que mierda la orgía llego hasta aqui Lo esta pajeando el muy cabrera Corre 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 Deja la necrofilla puto gordo marijón Miren a este pendejo quiere que me lo folle por culo Toma lo que te gusta xdddd Corre 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 y espera Me gusta que ahi voy Si va Si va Hijos de puta les dije que no me digan gordo Mierda Cállate gordo puta Mierda Cállate gordo Mierda Cállate gordo Cállate gordo